Muy bien, y nos metemos a hablar del deporte local, obviamente, de lo que está sucediendo en nuestra ciudad y en toda la región, pero vamos a hablar de básquetbol. En primer lugar, ya vamos a estar hablando en un ratito nada más de la Liga Villamariense de Fútbol. Hablamos de básquet porque, lamentablemente, las Leonas, el día martes por la noche, en la previa al feriado del Día Lavandera, cayeron derrotadas en Santiago del Estero frente a un cuco como es Kimsa, pero ahora tienen la gran chance de reponerse mañana por la noche cuando enfrenten en Mendoza a Las Heras. Para ello, hablamos con Brenda Smith, que esto nos decía. Le ganamos allá, así que no es una presión, ya es algo que se nos dio, así que tranquilas. Creo que estamos ajustando la defensa con Carolina Sánchez, tuvo un partido increíble, capaz el mejor partido de la Liga, pero bueno, 7 de 2 en triples no creo que se le vuelva a dar, así que ajustando lo que hicimos mal acá, pero focalizando lo que hicimos bien. Hace muy poquito que jugaron, ¿no? ¿Es mejor eso que pase poco tiempo entre un partido y otro justamente para esto, para tener fresco por ahí lo que ha pasado? Sí, creo que está bueno. A nosotros se nos va a dar también que jugamos el lunes con Kimsa acá, así que son dos partidos que tenemos como listos y en el tintero el scouting por ahí lo tenemos más fresco, entonces es un aspecto positivo. Una jugadora como Carolina con tanta experiencia que focaliza mucho la tensión defensiva, ¿cómo se hace para controlarla ella? ¿Cómo plantean la defensa para que al mismo tiempo el resto no aproveche esa, de alguna manera, concentración de defensa que hace ella? Sin duda que todo el equipo gira la vuelta de ella, además las Heras tienen una baja importante ahora que es Natacha Pérez, está con un pequeño desgarro, así que no sé si va a estar presente en el partido del viernes. El tema es no desesperarse tampoco, porque Carolina es una jugadora que lee muy bien el juego, entonces donde ella ve que concentra las ayudas defensivas, mueve muy bien la pelota. Entonces es ajustar, pintar y poner el equipo atento a lo que ella pueda hacer, pero tampoco pecar en las ayudas y dejar a las tiradoras a los cortes libres. Juegan el viernes y el lunes están jugando otra vez acá, no da respiro la liga, ¿no? No, venimos de una seguidilla de viernes, domingo, martes, viernes, lunes, jueves, sábado y domingo. Y después ahí nos queda Unión Florida y obras de local y hay un parate de unos 10 días. Pero sí, es un desgaste bárbaro, aparte con los viajes también, nos tocó el viaje a Santiago del Estero, ahora viaja a la Mendoza, después nos toca viajar a Entre Ríos, viajar a Buenos Aires, se nos juntaron muchos viajes. Pero bueno, con el equipo de quinesiólogos a disposición, así que bien. Contanos un poco, tuviste la experiencia con la camiseta de la selección argentina jugando el 3x3. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Durísimo. Es muy fuerte, sin duda que es otro deporte. Yo cuando me preguntan les digo es como el fútbol y el fútbol sal. Si bien la base es la misma, son cosas completamente distintas, es mucho más permisivo, mucho más físico. Si bien mucho más corto, es mucho más intenso, así que bien, pero agotador.